Hoy, en más que una aldea, es la hora de Fuente Álamo. Por el Cerro del Almendro, rayos de sol van saliendo, que al barranco muriano, al atardecer van cayendo. Su nombre proviene de un venero rodeado de álamos, marcando su orografía a la disposición de sus casas, cuyo corazón es su plaza y esqueleto sus calles. Entre sus edificaciones destacan la ermita dedicada a San Antonio, del siglo XVIII, el cortijo de la torre con su atalaya musulmana, las ruinas de los baños de los Árdales y los restos arqueológicos de la villa romana. ¿Quién no ha visitado su mina de hierro, cuyo interior entraña el metal que forjó las lanzas romanas? Encontrándose materiales del Alto Imperio Romano y de las épocas Visigoda y Califal. Sus fiestas se celebran el 7 de octubre, en honor a la Virgen del Rosario y a San Antonio de Padua, y como no, su tradicional fiesta del caballo, que llena de color la aldea en la primera semana del mes de junio. Punto de encuentro de sus aldeanos y visitantes desde tiempos inmemoriales es el local de la escuela, donde gracias a su donación en 1948 ha otorgado a su gente de un lugar de convivencia cultural, tal y como reza la placa que hay en su interior. De tus olivas aceite, de mis ojos manantiales, Fuente Álamo se encumbra, rodeado de olivares. Ahora sí, Fuente Álamo, es tu hora, es tu momento.